Hola a todos, un saludo caluroso desde la gran Babel de Hierro. Hoy comentamos un tema de actualidad. En medio de la niebla de la guerra, puede ser difícil ver el camino a seguir. Las noticias que llegan sobre los lugares donde se está combatiendo, los ruidos diplomáticos, la aflicción de los refugiados y desplazados, todo esto puede ser abrumador. Pero demos un paso atrás por un momento y consideremos cómo podría desarrollarse el conflicto entre Rusia y Ucrania en los días por venir. ¿Cuáles son algunos de los posibles escenarios que están examinando los políticos y los jefes militares? Pocos pueden predecir el futuro con certeza. No obstante, hay algunos posibles resultados. La mayoría son sombríos. En este escenario, Rusia escala sus operaciones militares. Hay más ataques indiscriminados de artillería y cohete en todo Ucrania. La fuerza de Rusia, que hasta ahora ha desempeñado un papel discreto, lanza devastadores bombardeos aéreos. Los ataques cibernéticos masivos se extienden por Ucrania y tienen como objetivo la infraestructura nacional clave. Se cortan los suministros de energía y las redes de comunicaciones. Mueren miles de civiles. El presidente ruso, Vladimir Putin, declara la victoria y retira algunas fuerzas, dejando suficientes para mantener cierto control. Miles de refugiados continúan huyendo hacia el oeste. Ucrania se une a Bielorrusia como estado satélite de Moscú. Este resultado no es de ninguna manera imposible, pero dependería de que cambien varios factores como un mejor desempeño de las fuerzas rusas, un mayor despliegue de las mismas y el desvanecimiento del extraordinario espíritu de lucha de Ucrania. Putin podría lograr un cambio de régimen en Kiev y el fin de la integración occidental de Ucrania, pero cualquier gobierno prorruso sería ilegítimo y vulnerable a la insurgencia, fruto del caos generado. Este resultado seguiría siendo inestable y la posibilidad de que estallara de nuevo el conflicto sería alta, pero muy alta. Quizás lo más probable es que esto se convierta en una guerra prolongada. Tal vez las fuerzas rusas tarden más en asegurar ciudades como Kiev, cuyos defensores luchan por cada calle, se produce un largo asedio y prácticamente han entrado en guerra de guerrilla urbana. La confrontación trae ecos de la larga y brutal lucha de Rusia en la década de 1990 para apoderarse y destruir en gran medida Krosny, la capital de Chechenia. La lucha de Moscú para mantener bajo su control a Chechenia fue larga y sangrienta. Incluso una vez que las fuerzas rusas hayan logrado cierta presencia en las ciudades de Ucrania, quizás les cueste mantener el control. Tal vez Rusia no pueda proporcionar suficientes tropas para cubrir un país tan vasto. ¿Sería posible que esta guerra se extendiera más allá de las fronteras de Ucrania? El presidente Putin podría tratar de recuperar más partes del antiguo imperio de Rusia enviando tropas a exrepúblicas soviéticas como Moldavia y Georgia que no forman parte de la OTAN. O simplemente podría haber un error de cálculo y una escalada. Putin podría declarar que el suministro de armas occidentales a las fuerzas ucranianas es un acto de agresión que justifica represalias. Podría amenazar con enviar tropas a los estados bálticos que son miembros de la OTAN como Lituania para establecer un corredor terrestre con el enclave costero ruso de Kaliningrado. Esto sería enormemente peligroso e implicaría el riesgo de una guerra con la OTAN según el artículo 5 de los estatutos de la alianza militar. Un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Pero Putin podría asumir ese riesgo si sintiera que es la única forma de salvar su liderazgo, si tal vez enfrentar a la derrota en Ucrania podría haberse tentado a escalar aún más. Las armas están hablando ahora, pero el camino del diálogo siempre debe permanecer abierto, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez. Ciertamente el diálogo continúa, aunque los medios internacionales están desinformando minuto a minuto y esto no favorece a la paz que tanto anhelan los ucranianos y los rusos de a pies. Los diplomáticos dicen que están tanteando a Moscú y sorprendentemente funcionarios rusos y ucranianos se han reunido para conversar en dos ocasiones. Es posible que no hayan progresado mucho. Mientras tanto, las autoridades ucranianas ven la continua destrucción de su país y concluyen que el compromiso político podría ser mejor que una pérdida de vida tan devastadora. En conclusión, estos escenarios no son mutuamente excluyentes. Algunos aspectos de cada uno podrían cambiarse para producir resultados diferentes, pero como sea que se desarrolle este conflicto, el mundo ha cambiado. No volverá al estatus quo anterior. La relación de Rusia con el mundo exterior será diferente. Las actitudes europeas hacia la seguridad se transformarán y el orden internacional liberal basado en reglas podría haber redescubierto para qué servía desde un principio. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. Gracias. Gracias.